Desde el Gobierno Municipal de Palpalá se está organizando un evento este domingo a partir de las 16 horas en las Aguadansantes para poder compartir con nuestras mascotas, poder compartir con la familia una tarde junto a ellos y sobre todo para poder ofrecer lo que son las actividades que el Gobierno ofrece en cuanto a vacunación, en cuanto a castración y otros servicios para que el público pueda tomar conocimiento. Además del stand de zoonosis, un stand de información sobre las castraciones, también va a haber actividades toda la tarde para la mascota, para el dueño, desfiles, concursos, regalos, sorteos toda la tarde para poder compartir una tarde en familia.